La Agencia Estatal de Meteorología prevé que mañana viernes, día 28 de junio y en las Islas Baleares, la jornada amanecerá con brumas y después los cielos estarán generalmente nublados y con polvo en suspensión. Por tanto, de producirse alguna precipitación, sería, una vez más, en forma de barro. El viento en general soplará flojo de componente este, rolando por la tarde a sur-suroeste, es decir, con origen africano. Con todo, las temperaturas mínimas nocturnas se van a mantener en los mismos registros de las últimas jornadas, entre los 19 y 20 grados de media. Las diurnas van a seguir por encima de los 30 grados, incluso algo más en el poniente de las Islas por el efecto terral del viento. Además, con una sensación térmica cercana a los 32 o 33 grados por la humedad y el bochorno provocado por el polvo en suspensión de origen sahariano. Gracias. 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 Gracias.